La Peronita Express Arroz árabe Los ingredientes son Una taza de arroz previamente lavada y escurrida Una taza y media de gaseosa oscura Un cuarto de taza de fideo cabello de ángel o media taza Sal, al gusto Dos cucharadas de ajo Medio cubito de caldo de pollo Un cuarto de taza de pasas o al gusto Un cuarto de taza de pecanas, bueno yo usé almendras Es también al gusto Vamos acá a calentar el aceite A fuego bajo Y vamos a poner el fideo cabello de ángel, yo lo he partido En tamaños no tan pequeñitos Ahí está, vamos a freír Vamos a dorar acá los fideos cabello de ángel A temperatura baja y los vamos a reservar En el mismo aceite donde hemos freído el fideo cabello de ángel Vamos a sofreír el ajo El cubito de caldo de pollo Mezclamos Luego vamos a añadir acá el arroz previamente lavado y escurrido Mezclamos Añadimos un poquito de sal Añado la gaseosa Mezclo Voy a añadir acá las pasas Subo la temperatura y dejo cocinar hasta que el arroz se granee Ahora sí Ya está, miren Voy a dejar un poco que seque con su mismo vapor Ya apagué la cocina Ahora sí Voy a mezclar Y ahora sí voy a añadir los fideos cabello de ángel fritos Que los reservé Añado las almendras en mi caso Pero generalmente le echan pecanas Partidas Y ahora sí Servir con lo que más deseen Con algún guiso Con algún asado De pollo, de chancho, de pavo Y bueno, espero que les haya gustado Hola amigos de YouTube, les habla Jill Me he olvidado de degustar lo que es el arroz árabe Pero la verdad es que me ha salido muy rico Espero que les haya gustado mucho la receta Lo pueden acompañar con algún bollito al horno Chanchito al horno O pavo al horno, ¿no? Que este arroz lo hace más que nada para las festividades de Navidad o Año Nuevo Amigos, espero que les haya gustado No se olviden de seguirme por las redes sociales En el Instagram, en el Facebook Como La Peronita Express El link está en la página de Inicia de mi canal de YouTube Los quiere mucho, los aprecia mucho su amiga Jill Chao